¡Hola! Soy Iván, el mamá Zamorano, y los invito a disfrutar de la pizarra de Petro. ¡Un abrazo! Ruta Vinotinto es presentado por JuegaLinean.com ¡Disfruta la pasión de ganar! Ruta Vinotinto es presentado por JuegaLinean.com ¡Disfruta la pasión de ganar! ¡El más decente! ¡Qué felicidad leerlos ya en este momento! ¡El abrazo gigante! Juan Andara aquí está con nosotros, se ha recuperado. No, él no tuvo COVID, Juan, sino estaba aislado. Querido Juan Andara en cámara y edición. Juan Tamayo regresó. Juan Tamayo también, la gente de Topside Agency. Darío Durán, que es nuestro coordinador de Ruta Vinotinto en Instagram, que está haciendo un trabajo espectacular. Y toda la cantera rutera, pues, que evidentemente escribe cada una de las notas. Chamitos de 15, 16 años. Chamos ya graduados. Yo se los digo siempre, muchachos. Esto es simplemente como, no un pasatiempo, sino una vitrina. Pero no tomen esto como un trabajo de larga duración, porque no lo es. Es una cuenta en Instagram. Y bueno, sí, tener participación en el canal de YouTube y algo más. Entonces, tenemos muchas cosas para hoy. Muchas, muchas cosas para hoy. Por cierto, agotado. Le voy a hacer la verdad. Hay tres entradas de una persona que me pidió que se las reservara. Que me escribió, por favor, reservame las entradas, que es mi novia, que es mi mamá, que va, va, va. Y en este momento todavía no ha comprado las entradas. Yo le dije, hermano, hay mucha gente que se quedó por fuera. Así que si esta noche no compran las tres entradas, se van a abrir tres entradas. Tres entradas para el evento de Caracajuar. Gracias a Dios, ya lleno. Gracias a todos por la confianza. Más de 50 personas, porque no caben más. Quizás nos quedó pequeño en lugar, pero bueno, yo les dije, yo quería ir con calma. Ay, ya, 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 ya. Falta, falta. Ahí tira libre, perdón. Yo quería ir con calma e ir midiendo. Y resulta que la comunidad rutera en Buenos Aires me respondió muy, pero muy bien. Así que mi abrazo gigante a toda la comunidad rutera. El rutera, esa es nueva. A toda la comunidad rutera con la que vamos a compartir el próximo 28 de enero. La transmisión del partido La Pizarra. Nos llevamos La Pizarra y obviamente un programa en vivo. Que quedará para la historia. Porque va a ser el primero. Va a ser el primer contacto rutero en vivo con ustedes. ¿A qué se está riendo Juan Andara? Dejen trabajar a Petro. Claro, como a Pekerman. Dejen trabajar a Petro. Yo les voy a ser sincero. Ya lo hablé. Yo estoy muy relajado. O sea, yo no estoy ansioso de si la lista o no la lista. O la lista anterior. A mí sí me alegra, la verdad. A ver, yo vi la foto de Pekerman ayer. Si puedes, no sé si estás, si la tienes ahí Juan. Pero yo vi la foto de Pekerman ayer. Un informado vino tinto. Y me alegró. Te lo juro que me contentó. Dije, increíble. O sea, siempre soñamos con tener un técnico de tamaña jerarquía. A mí me contentó esa foto. Y más allá de contentarme, me dio ilusión y me renovó las esperanzas. Obviamente una foto no es. O sea, ver a Pekerman vestido de vino tinto no es, uy, vamos al Mundial. Pero es, a ver, es verlo alegre. Es verlo comprometido. Este, es verlo con la camisa de la selección. Yo estoy muy contento, la verdad. Y el estar contento no nos va a impedir ser críticos. Si el partido contra Bolívar se plantea mal o hay cosas que no nos gustan, es el primer partido. Pero con mucho respeto diríamos, mira, yo creo que esto fue así. Esto fue así y esto no debió ser así. Pero yo, yo sí estoy contento. Muy, muy contento. Mira, ahí está Gabriel Delgado. Qué alegría ver a Pekerman con la camisa de la selección. Y qué alegría ver a Sotel de vuelta. De verdad que hacía falta. A ver, ¿sabes que la? Ah, sí, que la silla estaba bajita. Ahora sí, ahora sí. A ver, Jorge López dice Pekerman y la ruta vino tinto. A ver, a ver, a ver, a ver. Marcos Yañez, ese profesor puede funcionar. Claro, claro que puede funcionar. La lista inicial, ya la hablé en el capítulo corto del otro día. La tenemos ahí. Petro, estuve ausente en el Instagram y perdí la oportunidad de comprar la entrada. Quedará una por allí, mi gente. Pregunta Edwin. Bueno, Edwin, hay tres que están vendidas, pero no vendidas. Si hoy, cuando termine el programa, esas entradas no se venden, quedarán tres entradas. Quedarán tres, tres entradas para todos ustedes. A ver qué me está diciendo el querido Juan Andara. Ahí está la lista, ahí está la lista. La leemos. Cáceres, Carmona, Bonilla y Ramírez, Cádiz, Zambrano, Luis Adrián Martínez, Olse, Lamantía, Varela, Quintero, Coba, Chacón, Gil, Vargas, Oscar González, Edson Castillo, Richard Celis. Celasco, Segovia, Brian Hurtado y Junior Moreno y Jefferson Soteldo. Y Jefferson Soteldo, está bien lo que hace Jefferson Soteldo. ¿Tienes la foto de Soteldo? Está bien lo que hace Jefferson. Porque, a ver, cuando tú raspas una materia, bueno, llegas a clase temprano y te sientas de primero y le tratas de mostrar al profesor el interés y le tratas de mostrar al profesor que cambiaste. Que cambiaste, que estás comprometido, que sabes que cometiste un error y que quieres realmente, bueno, con seriedad aprovechar esas horas de clase. Yo lo veo así. Yo veo a Soteldo llegando rapidito, incorporándose a la convocatoria y digo, bueno, Soteldo sabe las que hizo. Soteldo sabe que hoy su futuro es incierto. Soteldo sabe que tiene que arrancar con buena letra. Este ciclo el profesor Peckerman, porque no es un profesor que pase a cualquier alumno. No, señor. Así que yo estoy contento por la decisión de Soteldo. Estoy, creo que es una decisión inteligente. Porque él dijo, bueno, listo, sacrifico tres, cuatro días de vacaciones. Y me reporto al grupo con antelación. Eso al cuerpo técnico seguramente le habrá caído muy bien. Ah, mira, llegó Soteldo. Pero Soteldo no estaba en este módulo. No, profe, yo quiero trabajar ya con el grupo. Ahí está. Ah, esto tampoco es poner a Soteldo en un pedestal, pero mira, vale, lo corté, no quita lo valiente. Bien por Jefferson. No es la primera vez que lo hace. No es la primera vez que lo hace. Creo que es una decisión astuta, inteligente y necesaria. Necesaria para la selección y principalmente, principalmente necesaria para él. Necesaria para él. Así que Jefferson Soteldo ya está trabajando con el grupo. Con un grupo, a ver, fíjense, con un grupo con el que no conoce mucha gente. O no tiene tanto nexo. A ver, ¿cuántas veces habrá entrenado Jefferson con Maurice Ková, que estuvo previo a la Copa América? O con Gerson Chacón, Gerson Ronaldo Chacón. O con el arquero Gil de Gran Valencia. O con, ¿quién más? Con Telasco Segovia. Seguro que no conocía a Telasco Segovia. Bueno, son Castillo, sí. Richard Selys también. ¿Quién más? Con Brian Hurtado también. Pero digo, y obviamente es la gran figura de estos entrenamientos. ¿Qué? Se ha sabido, bueno, lo que Pekerman y lo que el departamento de prensa quieren difundir. Tan sencillo como eso. Aquí nos pedimos, eso sí, obviamente no es que vamos a exigir. Pero si la convocatoria no sale el viernes, diremos, oye, ¿qué pasó? Si ya Colombia la dijo y ya Argentina la publicó el día de hoy y ya Chile la sacó el día de ayer. Bueno, Pekerman la saca el día viernes. Bueno, bienvenido, bienvenida la espera. Y me imagino, Juan Andara, que haremos un live el viernes. Y si la lista sale el viernes, querido Rutero, haremos un live el día viernes con todos ustedes. Gracias a los que ya se reportan, gracias a los que siempre contribuyen con los superchats, que ayudan obviamente al crecimiento de este canal. Telasco, Segovia, una joya en bruto. Pendiente, porque el 28, ¿cuándo lo vamos a estrenar, Juan? ¿Lo vamos a estrenar allí o lo vamos a estrenar acá? El minuto Rutero. No, allá, allá, allá. Allá, muy bien. En Caracas Bar, el 28 de enero, vamos a estrenar el minuto Rutero. El minuto Rutero. Y va a quedar, obviamente, no solo para las presentaciones en vivo. Presentaciones son como si fueran una banda. Pero bueno, para los podcasts en vivo, los programas. Estamos en un podcast. Los programas en vivo. Y también lo vamos a hacer por aquí. No hoy, pero lo vamos a hacer por aquí. Así que pendientes que el 28 de enero en Caracas Bar se estrenará el minuto Rutero. Y por aquí también. Ojo, que la transmisión del juez la van a poder ver. O sea, va a haber gente, mucha gente. Bueno, mucha gente sí, porque el lugar va a estar lleno. En un espacio pequeño va a estar repleto. Pero ustedes lo van a poder ver también. Bien, Petro, vamos, quiero leerlos, quiero leerlos, obviamente, para seguir motivando. Ay, se me fue la palabra, se me fue la palabra. Fomentando la interacción. Petro, desde Lima, saludos. Peckerman contó, hay que aprovechar el técnico, disciplina, responsabilidad y humildad. De paso es quien conoce a la selección colombiana y se plantará bien. Dice Nirvio Jesús Hernández. Nirvio Jesús Hernández. A ver, Rutero de cumpleaños, mira, Argen y Brito, mira, hay uno que está en Buenos Aires, en Sarmiento. Súbelo un poquito ahí. Petro, saludos de La Valla, el 3.900 en Almagro. Estamos cerca, hermano. ¿Compraste la entrada o te quedaste por fuera? Si te quedaste por fuera. Miren, les voy a ser sinceros. Estamos evaluando con Juan. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a Montevideo? ¿O mejor hacemos la actividad de nuevo en Caracasbal? Les explico por qué las dudas, más allá del dinero, que evidentemente es un costo, es un gasto, perdón, fuerte, ir a Uruguay. ¿Qué puede sacar uno en Uruguay periodísticamente? Si la conferencia de prensa va a ser virtual, ¿verdad? Lo más seguro. Si no va a haber zona mixta. Si no va a haber acceso a los entrenamientos. O sea, lo que Juan y yo vamos a tener acceso es al partido. Y tampoco podemos presentar imágenes. Y tampoco podemos transmitir, porque el internet, el estadio, es pésimo. Y tampoco, ¿y cómo vamos a transmitir desde el partido? Tendríamos que enfocar, no sé, enfocarnos a nosotros. O enfocar el cielo de Montevideo. Entonces no estamos muy seguros de ir a Montevideo. Si no vamos a Montevideo, seguramente haremos esta misma dinámica. Es más, quizás la anunciamos el día viernes para que tengan 10 días para comprar. Y los que se quedaron fuera en esta, pues vayan rápido. Y adquieran su entrada. Petro, te escribí al privado para la entrada, pero no me respondiste. Pero si, no entiendo. Saludos de Madrid. Te escribí al privado para la entrada, pero no me respondiste. Oye, no, de verdad que bueno. Quizás se me trapapeló, pero igual estás en Madrid. O sea, nosotros no vamos a Madrid. Bueno, pronto iremos a Madrid. Voy pa' esa, Petro. Gracias a ti fui a ver a Jan Hurtado. Ah, mira. Gracias a ti fui a ver a Jan Hurtado en gimnasia. Claro, porque también me contactó el departamento de marketing de Bruno Celano. Un abrazo grande para Bruno. Y nos contactó para ayudarlo a que la colonia venezolana se hiciera hincha de gimnasia en Lima y La Plata. ¿Por qué? Porque estaban Jan Hurtado y Jesús Vargas. De hecho, hay unas camisetas, una, bueno, nos rifamos una de Hurtado, ¿te acuerdas? En la Copa América, aquí hubo un ganador de la camisa de Jan Hurtado, dos ganadores. Y ahí tengo yo la de Hurtado y la de Jeffrey Vargas, que muy amablemente, pues, nos la regaló la gente de gimnasia. Que me parece que ahora como un recuerdo. ¿Qué pasó con Yeriel de Sante? Dice Ramón Salcedo. No sé si está convocado, Ramón. No sé si está convocado. Yo no creo que esté en la lista. Lo de Yeriel de Sante dice, por amor al avionotinto, es de aplaudir. Ojalá le den la oportunidad y ver qué puede aportar. Rechazo a Perú. Rechazo a Perú, que tiene posibilidades. Y mientras Alejandro Márquez poniendo en espera al avionotinto. En fin. Bueno, yo te digo algo. Yeriel de Sante seguramente eligió al avionotinto porque tiene un sentido de pertenencia. Porque su sueño fue jugar en la selección. Porque se siente representado e identificado con los colores del avionotinto y con el país. Y en Perú hoy tiene una competencia. Gianluca Lapadurra es el goleador de la Serie B. Y se fue a la Sampdoria, ¿no? Estoy casi seguro de eso. Se fue a la Sampdoria. Dice Juan que no. Petro, ¿cuándo vienes a Lima a hacer ruta de un avionotinto? Bueno, hermano. Pronto, pronto, pronto. Hay que hacer una gira sudamericana. Hay que hacer un Lima-Quito. Lima-Quito-Santiago. Lima-Quito-Santiago. Montevideo. Puede ser Montevideo. Puede ser Montevideo. A ver, Joseph y Ronald. Ronald Hernández y Joseph Martínez. Ah, muy bien. Bueno, sí, señor. Vamos con esa foto, querido Juan Andara. Porque Ronald Hernández y Joseph Martínez han sido convocados a la selección venezolana. Vamos a ver justamente esa imagen. Nos enteramos por el Atlanta United. Seguramente nos enteraremos más adelante de la convocatoria de Tomás Rincón, la convocatoria de Salomón Rondón, la convocatoria de Jordan Osorio y de John Chancellor. Yo no creo que haya demasiadas sorpresas, Rutero, la verdad, en la lista de Pekerman del viernes. A ver, ¿por qué creo que no hay sorpresas? Díganme con qué tiempo Pekerman puede encontrar una sorpresa si es su primer entrenamiento. Él seguramente tomará. Esto es simplemente un análisis, esto no es información, pero bueno, lógica. Él seguramente tomará las últimas listas y dirá, bueno, este es el equipo base. Obviamente habrá un estudio por parte de todo su cuerpo técnico, pero no creo que haya tenido el tiempo entre noviembre y enero, donde prácticamente no hubo actividad en un mes, para ver qué sorpresa, qué nombre creen que nos va a, digamos, a sacar de los cabales, o así, o a sorprender. No quería utilizar la misma palabra, que no esperábamos. Yo no sé. Díganme ustedes en la caja de comentarios, lancen ahí, ¿qué nombre creen ustedes que lo vamos a leer? Y este, Miku Fedor, fíjate, para mí, una sorpresa sería Miku Fedor. ¿Lo podrá llamar? No lo sé. Le escribimos a Miku y le preguntamos. No creo que nos diga si fue convocado. Hay que estar muy pendiente con las redes sociales de los jugadores en estos días, porque cuando las redes sociales hablan, y los jugadores a veces mandan mensajes. Yo recuerdo, y esto lo corroboré con mis puentes después, pero en el último partido que jugó la selección en Montevideo, que Ruta de Vinotinto no existía, y que yo no me imaginaba que esto iba a nacer. Alexander González en sus redes sociales, yo lo vi muy activo el día antes del partido y muy feliz, y tú mandando fotos y mensajes de agradecimiento, entre líneas, y a Rosales lo veía muy apagado en las redes sociales, muy apagado, más apagado que de costumbre. Rosales no es alguien que postee mucho. Y dije, epa, a mí me huele que Rosales no juega en Montevideo, porque recuerden que también con Rafael Dudamel Rosales hubo un tramo de la eliminatoria que perdió el lugar. Y bueno, contraté con mi fuente, mire, ¿cuál es el once que se maneja? Va Alexander. Y fue Alexander. Obviamente lo tuvimos que corroborar, pero estén pendientes a las redes de los jugadores. Esto es simplemente un consejo o un comentario, nada más. Mira, bueno, aquí, mira, nos empiezan Gerson Chacón, Mauriz Cova, Juan Arango, dice Castillo Blanco, Gerson Chacón, Mauriz Cova. Esos son los dos que más se repiten, Luis Miguel Moreno. Matías Lacaba, dice Marcos Yáñez. No ha jugado mucho Matías, ¿no? En el fútbol brasileño con Santos. Saludos, Petro. Adolfo, mi opinión es que no afecta el saber la lista completa porque ya internamente se sabe. Solo sufrimos nosotros. Lo único importante es que sean los resultados de planteamientos de juego. A ver, yo lo que decía el otro día es ¿para qué yo voy a estar molestándome con Beckerman y armando una laraca? Y lo dije en el Dream Team. Esto no es una indirecta a la gente que piensa distinto a mí. De hecho, lo dije en el Dream Team. Muchachos, yo estoy muy tranquilo. Seguramente la lista la es mañana y ya. O sea, no veo tanto secretismo. Simplemente sí me llamó la atención cómo fueron demorando el inicio del módulo. Pero nada más. Nada más, nada más. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A Peckerman le gusta jugar con 10. No me sorprendería si Winkelman Carmona queda en la lista definitiva. Dice Joan Rodríguez. Bueno, Joan Rodríguez habla entonces de que Winkelman Carmona pudiera ser una de las sorpresas en la lista de José Néstor Peckerman. No crean que la pizarra está aquí de adorno. Hoy vamos a, junto a ustedes, vamos a armar, porque no lo hemos hecho y mira que lo vengo prometiendo, 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 prometiendo. Pero vamos a armar lo que sería el equipo contra Bolivia, ¿les parece? Hacemos ese ejercicio. Nos disfrazamos de Peckerman y de Cufré y de Patricio Camps y armamos lo que sería el once vino tinto. Cuando Juan Dara me dice sí es que va a ser algo. No, no hace nada. Ah, bueno, que está bien. Entonces me puso así en alerta. Vamos a armar lo que sería entonces el once vino tinto más adelante para enfrentar a la selección boliviana. Y vamos a sacar a todos los gores bolivianos y vamos a poner aquí a los nuestros bien armaditos. Ah, llegó el primer super chat. Muchas gracias. Miku merece un llamado. Mucha experiencia para aportar. No habrá muchas oportunidades para ir a la selección. Y dice Rodrigo Martínez Pérez. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias de verdad por ese aporte que haces a través del super chat. Casi ochocientas personas a esta hora. Gracias de todo corazón a todos los ruteros que están fieles allí con nosotros. Recuerden suscribirse, darle like al canal, activar las notificaciones y todo lo demás. Petro, un chat destacado. Vendo empanadas. Te envío unas de pabellón para que tengas la fuerza y el empuje. Mira, porque lindo. Para armar el once vino tinto. Dice Bartolomeo. Bueno, Bartolomeo que siga vendiendo muchas empanadas. Y nosotros tenemos que vender el gran aporte que hacen nuestros amigos de Juega en Línea. Porque la pasión vino tinto es la pasión de ganar. JuegaenLínea.com. Utiliza tu código Ruta2021 para que obtengas un 30% extra en tu primer depósito. Ruta 2021, el mejor streaming de toda Sudamérica, el Abierto de Australia, el Super Bowl, el fútbol, todo lo que quieras ver lo consigues allí en JuegaenLínea.com porque la pasión vino tinto es la pasión de ganar. Gracias a nuestra familia de JuegaenLínea.com. Gracias de verdad. Por el respaldo. ¿Qué más tenemos por aquí? Petro, una pregunta. A Pekerman le gusta jugar con el sistema 4-3-1-2. ¿Le sentaría bien a la selección? ¿Se acuerdan cuando hicimos el primer video de Pekerman? En donde hablábamos de... En donde hablábamos de que él siempre utilizó un enganche en toda su carrera. Riquelme, Aymar, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero. Bueno, no escucho cambiar, eso era más volante centro. O sea, los equipos de Pekerman siempre se han caracterizado por utilizar un enganche. ¿Volverá el enganche? ¿Será Soteldo el enganche? Para mí Soteldo no es un enganche. Soteldo tiene algunas condiciones de enganche, pero para mí no es un 10. El único 10 es el querido Juan Piañor que está lesionado. Ponme un minuto de like que voy a buscar un poquito de agua, querido Juan. ¿Te parece? Vamos a poner un minuto de like un momentico. Voy a buscar un poquito de agua, queridos ruteros. Minuto de like. ¿Qué? 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Bueno, a ver, ese es un lindo debate. 4-3-1-2. ¿Jugará Pekerman 4-3-1-2? ¿Quién será el uno de ese esquema? ¿Quién puede ser el uno? Me han dicho que Winkleman Carmona es enganche. Yo lo he visto muy poco, la verdad. Yo lo he visto muy, muy poco a Winkleman Carmona, que tiene más nombre de pelotero, ¿verdad? Winkleman González era un catcher, ¿no? De los leones del Caracas. No estoy diciendo que Winkleman Carmona es pelotero, sino el nombre. No conozco un jugador de fútbol con nombre Winkleman. Se me vino Winkleman González y creo que hay otro pelotero, pero bueno, ayúdenme. Los que saben de béisbol me pueden ayudar. Es enganche Winkleman Carmona. ¿Quién me puede hablar de Winkleman Carmona? Winkleman tiene buena pegada, dice Brancy09. Vamos a tocar el tema de Alejandro Marquez también. Tranquilo. Otro superchat. Petro, llegué tarde. Disculpa, ¿no? ¿Cómo que disculpa? Vamos todos los ruteros a siempre, pero yo ahora Petro con el superchat para que siga haciendo siempre esos buenos programas. Muchas gracias, hermano. As Drugs. ¿Cuánta gente? A ver, evidentemente 100 personas en Chile metemos y en Buenos Aires ya hay 50 y se vendió en tres días y hay muchas personas preguntando. Perdón, perdón. ¿Cuánta gente creen sinceramente? A ver, ¿quiénes están en Chile? Ahorita, aquí en este momento está 800 y pico. ¿Cuánto están en Chile? En Santiago, en Rancagua, en Viña del Mar. No creo que vengan desde el desierto de Calama a ver Ruta de Vino Tinto, pero bueno, capaz sí, si son fiegrubos. ¿Pero cuánta gente hay en Chile? Porque yo tengo esa duda. 300 personas. ¿Será que hacemos un programa en Chile de 200 personas? 300. ¿Te imaginas que metamos 300 personas en Chile? Qué lindo. Sería espectacular. Pero yo creo que hay muchos. Estos 860, yo creo que hay unos... Mira, yo, ahí está. José Antonio González compraría su entrada para ir a ver Ruta de Vino Tinto en Chile. Mira, Santiago. Santiago, José Román, Santiago, Adolfo, Lima. En Perú hay más de un millón, dice David Salinas. A ver, imagínate tú. Imagínate tú si armamos un teatro en Lima. Qué locura. Yo voy, dice Cheibel. Me anoto para ese programa. Yo pongo las curdas. Bien. Yo en Santiago, Gustavo González. Haz una encuesta, Petro. Haz una encuesta. Encuesta express. ¿Cuál será la segunda? ¿Cuál quieren que sea la segunda ciudad de la gira? De la ruta, de la ruta de Vino Tinto. De la ruta de Vino Tinto 2022. Vamos a lanzar una encuesta. Me gustó, me gustó. Pendientes a YouTube. Y llegó otro superchat. Petro, saludos de Perú. Dice Castillo Blanco. Castillo Blanco, hermano. Un abrazo. Ahí está. Segunda ciudad para Ruta en Vivo 2022. La ruta en vivo. Pon. Opciones. Santiago. Lima. Bogotá. Y... ¿Cuántas puede poner? ¿Cuatro o cinco? Yo sé cuatro. Ponquito. Esto va a durar diez minutos, la encuesta. Señores, hemos lanzado en este momento la encuesta para saber cuál será nuestra segunda ciudad. En este momento. Bueno, empieza... Venga, Lima está ganando. Lima arrancó puntero. Lima arrancó puntero. Obviamente no vamos a hablar todo el programa de esto. Ahí está la encuesta. Nosotros seguimos en lo nuestro, pero ustedes nos siguen escuchando y votan. Ya casi 900 personas a esta hora, gracias de corazón a todos. Vayan a votar. No sé... No sé... O sea, si quieren, se manifiestan en la caja de comentarios, pero vayan a votar. Entonces, en ese 4-3-1-2, Otero tiene condiciones de enganche. Soteldo tiene condiciones de enganche. Winckelman Carmona, como me cuentan ustedes, yo no lo he visto, tiene condiciones de enganche. Juan Piañor no se ha recuperado. Yo creo que Juan Piañor es el enganche más natural que hoy tiene el universo de jugadores de la selección nacional. Estoy en Quito, pero Lima es una sucursal... Qué malo, una sucursal de Petare. Bueno, en Petare hay muchos... ¿Sabes que yo la única vez que fui a Petare? Petare quedaba cerca... Queda cerca, no quedaba. Queda cerca de la Universidad de Santa María. Pero nunca entramos a Petare. Petare es inmenso. O sea, Petare cubre creo que hasta Guarenas, ¿no? Por detrás. Realmente inmenso. Yo no tenía noción de lo grande que era Petare hasta que vi algunas tomas aéreas que realmente me impactaron. Orlando, dicen por aquí. Suiza, no hermano, Suiza. Suiza tiene que llevar la FIFA. La FIFA, que la FIFA lo arme. Eriel Cadenas. Mico Fedor, por el momento que vive, sería buena opción. Garaca, Petroquerío, dice Pedro. Eriel Cadenas, dicen Garaca. Aquí Pedro de Santi está convocado. No, no sabemos. No sabemos todavía. Gracias al amigo Pedro. Gracias al amigo Pedro. Dios quiera, querido Pedro. Pedro, ¿cuál es la función exactamente de un enganche? Mira, un enganche es el armador de juego. Un enganche es el futbolista más cerebral del equipo. El futbolista con mejor visión de juego. El que hace que el equipo gire en torno a él. Un enganche te viene aquí, pide la pelota, juega con el lateral. Si el lateral está marcado, el enganche te va a venir aquí, se va a desmarcar para cambiar de frente. Y luego va a venir el lateral de este costado. El enganche es el director de orquesta de un equipo. Para la gente que no está familiarizada con, o que está enganchándose recién con el fútbol. Esa es la labor del enganche. En la era de Richard Páez tuvimos muy buenos enganches. Tuvimos a Gaby Urdaneta. Tuvimos a Ricardo David Páez. El propio Maestrico González, sin ser un enganche, porque un enganche es el que juega aquí. Este es el enganche. El enganche no juega en una raga. El enganche puede circunstancialmente venir aquí. Pero el enganche juega aquí. El enganche juega detrás del nueve. El enganche juega detrás del nueve. El enganche es el que tiene el mapa de la cancha. Ese es el enganche. A ver, a ver, a ver, a ver. Sabari no tiene buen pase gol. Dicen por aquí. Creo que... ¿Qué me fue ese, Juan? Creo que... Bueno, que llamen a Carriazo. Ah, Carriazo. Carriazo, claro. Sí, sí, sí. A Carriazo. Petro, te amo. Petro, te amo. Petro, te amo. Aquí en Lima llenarías, dice Arturo Godoy. Bueno, muchas gracias. Entonces, en ese 4-3-1-2... Y voy a tomar agua otra vez. Disculpen. En ese 4-3-1-2, pues el enganche. No me leíste completo el superchat, dice Ebriel. ¿Qué pasó aquí? Está tirando la coletilla. Ah, la coletilla a la pizarra. Ellos decían, ¿qué es esto? Ajá. Con coletilla y todo. Señores, bienvenidos a la pizarra. Bienvenidos a la pizarra. Me gustó por otra vez. ¿La fue por otra vez? Me gustó, me gustó. Esto nos lo hizo un amigo, un regalo. Ay, ¿cuál fue el nombre? Amigo, te debo el nombre. Te debo el nombre. Lo prometo decir pronto. Vamos con la coletilla. Ahí está. Mira, no es que me voy a pelear, pero no coincido con Ricardo Cárdenas. Ponme el comentario de Ricardo Cárdenas de Iniesta. Ponme el comentario de Ricardo Cárdenas de Iniesta. Ricardo Cárdenas dice, Iniesta no era un enganche, era un interior. Ricardo, Iniesta, si bien jugaba interior, porque era un 4-3-3 el esquema de Barcelona, Iniesta es un enganche. Así que en ese equipo había tantos enganches que no había donde ponerlos a todos. Donde ponías a Xavi, a Iniesta, a Fábrega, todos eran enganches. Todos eran enganches. Este, pero sí, Iniesta era un enganche. A ver, en los años 90, muchachos, el fútbol sudamericano gozó de una gran cantidad de enganches en todas las selecciones. El Pío Valderrama. El Toro Acuña, en Paraguay. El Coto Sierra, en Chile. Jorge Valdivia, un enganche. Obviamente Maradona. Gerson Díaz y Gaby Miranda, sobre todo Gaby Miranda. Gaby Miranda, un enganche. Me voy a Perú. Chorrillano Palacios, un enganche. Me voy a Uruguay, Enzo Francescoli. Me voy a Brasil, Raí. Era un enganche raro, era un tipo altote, ¿se acuerdan? El número 10 que jugaba en la selección tetracampeona del año 1994. El Diablo Echeverri, era un enganche. Alex Aguinaga, era el enganche de la selección ecuatoriana. Fíjense cómo repasamos todas las selecciones sudamericanas y en cada una de ellas encontramos un enganche. Hagamos ese ejercicio hoy. Vamos a Uruguay. ¿Qué enganche tiene Uruguay? No lo consigo. Valverde no es enganche. Vecino no es enganche. De Arrascaeta, Bentancur. Torreira pudiera ser, pero no es un enganche clásico. James Rodríguez, un enganche en Colombia. Me voy a Chile. No hay enganche en Chile. Hoy no hay enganche. No es Alexis, no es Vidal. No lo son. Me voy a Ecuador. Angelito Mena pudiera ser un enganche. Me voy a Argentina. No hay un enganche. Me voy a Brasil. No hay un enganche. Vamos a Bolivia. No recuerdo un enganche. Me voy a Perú. Cristian Cueva pudiera ser un enganche. No, Arango no era un enganche, fíjate. Arango no era un enganche. Para mí, Arango no era un enganche. Hay gente que puede pensar que Arango era un enganche y se puede debatir sabroso de fútbol. Pero Arango era un puntero izquierdo que se centralizaba por momentos porque tenía muy buena pegada para sacar beneficio de ella. Pero no era un enganche. Torrera es un destructor. Betancourt es un box to box. No tiene ni las medias de un enganche. En Argentina, la Pulga Gómez será el alpapu Gómez, ¿no? La Pulga Gómez es un enganche. El Chiqui Mesa es un enganche. Mauriz Cova pudiera ser un enganche. Rómulo Coutinho es enganche. Pudiera ser... Ah, mira, Huicho, Huicho es el del Super Cháil otra vez. Huicho, hermano, eres popular en esta comunidad rutera. Un abrazo grande para el querido Huicho. Qué lindo debate se armó, ¿no? Qué buena conversación se armó de algo que no estaba en la pauta, digamos. Hablar de los enganches. Entonces, a mí me gustan los equipos con enganche. Y creo que la posición del enganche se ha perdido hoy a nivel mundial. Guardiola reúne en el City muchos enganches. Gundogan puede jugar de enganche. Marés es enganche. Bernardo Silva es enganche. O sea, Guardiola hizo lo mismo con diferentes intérpretes. En el City, que es lo que logró en Barcelona con Xavi, Iniesta, el chino... En la selección española, Xavi, Iniesta, el chino Silva, Santi, Cazorla, todos son enganches. Parece que en la selección de Brasil del 70, Rivelino, Pelé, Gerson, Jairzinho... Bueno, Jairzinho era más punta. Todos eran enganches. La segunda ruta en vivo, que sea en Melbourne, Australia. Imagina, imagínate tú. Ronald Vargas. Sí, señor. Ronald Vargas era un enganche. Ronita era un enganche. Ronita tenía más pausa que el Lobo Guerra. Luis Manuel Seija podía cumplir la función de enganche sin ser un enganche clásico. Bueno, linda conversación, lindo diálogo este que se nos dio del enganche aquí en ruta. Casi mil ruteros. Estamos a 10 ruteros de los mil. A solo 10. A solo 10. Vamos a ver la votación. ¿Cómo van los votos? Chamo. Santiago ganando 39%. Lima 29%. Bogotá quito... Quito... Quito relegado. Freddy Mora. Gracias a Freddy Mora por tu super chat, hermano. Te mandamos un gran abrazo a toda la gente que nos ve desde Australia. Un poquito más allá. Hemos hablado mucho. Mucho, mucho, mucho hemos hablado. A ver. Ángelo Peña. 20 para más. Arango se merece partido de despedida. Uno del local sería ideal. Paolo Esquilacci. No, el Toto. El Mago Valdivia. Un enganche. Claro que sí. El Mago Valdivia es un enganche. Evidentemente es un enganche. Bueno, vamos con la pizarra. Vamos con la pizarra. A ver. ¿Qué pasará con Fariñez? ¿Qué pasará con Fariñez? ¿Irá o no irá? ¿No se ve? ¿Vale sí? Se camura. ¿Irá o no irá? Tu canal es todo un éxito. Gracias, hermano. Gracias. Esa es la idea. Que les guste. Que lo disfruten. Por eso vamos a hacer el minuto rutero. Y esta gira. ¿Gira? Sí, gira. Es una gira. Por más que no seamos ni humoristas ni cantantes. Somos trabajadores. Somos comunicadores. Somos comunicadores. ¿Qué pasará con Fariñez? ¿Irá o no? ¿Vendrá o no? ¿Se quedará jugando a la Copa de Francia? O Peckerman le dijo, no, vení. Wilker, vení. Pero, profe, vení. No lo sé. No lo sé qué pasará con Wilker Fariñez. Si Wilker viene, si Wilker viaja, el titular es Wilker. Otro superchat llegó. Andy Belastegui. Gracias, Andy. Gracias por ese superchat, hermano. Te mando un abrazo muy grande. Amigo Andy Belastegui. Andy Belastegui. Fariñez, Fariñez va, dicen. Fariñez va. Uno dice que va, otro dice que no va. Fariñez no va, ¿viste? Fariñez va, Fariñez no va. Fariñez va, Fariñez no va. ¿Me quiere? No me quiere. La famosa Margarita, ¿no? Yo dejaría a Fariñez en Francia. Yo también, Wilson. Yo dejaría a Fariñez en Francia. Fíjate, yo soy partidario de dejar a Fariñez en Francia. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos partidos que tiene para jugar de aquí hasta final de año. Y porque es una competición muy importante. Y porque viene de ser figura frente al Lille. Aquí dice Juan José de Jesús Valera. Yo el grateroil debe ser titular frente a Bolivia. Bueno, muy bien, Juan José. Esa es tu opinión. Muy respetable para Fernando Petrocelli. No, fíjate, estoy de acuerdo. Qué bobo. Estoy de acuerdo, porque si Fariñez tiene que caer en Francia. No, fíjate, yo puse la Rafa Roma. Yo puse la Rafa Roma. Yo puse la Rafa Roma porque Rafa Roma viene jugando en... Mira, llegó otro superchat. Saludos, Petro. ¿Viste lo que hace Peseiro en África? Está con Nigeria, ¿no? Está con Nigeria, está con Nigeria, está con Nigeria. Está con eso, sí. Creo que Juan Andara se puso mi tapabocas. No. ¿Sí? Porque es igualito lo que me dieron hoy en el canal. Bueno, está bien, dice que es de él. Dice que es de él. A ver, el titular, fíjense, para mí el titular es Romo. Si Fariñez no viaja. Si Fariñez no viaja. Si Fariñez viaja, para mí es Wilker. Quique, ¿estás viendo ruta? Quique, tíranos un dato ahí, Quique. Quique, viaja a Wilker, ¿tiene los pasajes? Abrazo a Quique. Quique, queremos hablar con Wilker. Bueno, los ruteros quieren escuchar a Wilker. Y Quique, Quique es rutero. Quique le gusta ruta bien aquí. Y así como en ocasiones he dicho, Graterol está por encima de Wilker en actualidad. En ese momento, hoy Wilker sí viaja, debería ser el titular en el arco. Acera derecha. ¿A quién ponemos en la acera derecha? Rona Hernández. Rosales hizo un golazo en Chipre. Sí. ¿Lo tenemos ahí? No, allá no. Bueno, lo pusimos el otro día, ¿no? O no lo pusimos, no me acuerdo. ¿Lo pusimos? Sí lo pusimos. Bueno, sí lo pusimos. Ronald Hernández. Yo creo que debe ser titular en el sector derecho. Que se quedó con Atlanta United, por cierto. Lo prestaron, ¿no? El Aberdeen lograron ese acuerdo para que Ronald Hernández siga en la MLS con el Atlanta United. Yo creo que Ronald Hernández tiene que ser titular. Yo creo que esta es la línea donde hoy sale este de memoria. Dice, ¿saben qué? Osorio y Ferraresi. No hay más. ¿Quién va a jugar allí? Jordan Osorio y Nahuel Ferraresi. No, 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 no hay más. Jordan Osorio y Nahuel Ferraresi. Para mí es la mejor dupla que hoy puede encontrar José Néstor Pekerman en la defensa central de la selección nacional. Jordan Osorio y Nahuel Ferraresi. Me voy a la serie izquierda. Ay, la serie izquierda siempre es un problema, ¿no? ¿Qué hacemos con la izquierda? Miguel Navarro no está en la lista ahora de Margarita, ¿no? ¿Está? Vamos a buscarla otra vez. Vamos a buscarla. 1.040 personas. Qué lindo. 1.100. Llegaremos a 1.100. 1.500 no llegamos. Porque a esta altura ya deberíamos estar en 1.300, 1.400. Petro, dame una de esas tres entradas. Vale. Mi pana, si esta persona cancela, yo te prometo que una de esas tres entradas es tuya. Yo te lo prometo. No, no está, no está. No está Navarro. No está Navarro. Está Óscar González como lateral izquierdo. Y está Óscar y Pablo Bonilla como lateral derecho. Y Jeffrey Vargas como lateral derecho. Y ya. Y ya. Porque no encuentro otro lateral izquierdo. Hay un solo lateral izquierdo. Macún. Macún. Ah, tenemos noticias de Macún. ¿Y tenemos palabra de Macún? No. No. Noticias de Macún. Porque lo firmó Charlotte, ¿cierto? Miren, ahí está la presentación. El posteo oficial. Christian Macún. Al Inter de Miami. Dime qué cosas se me están quedando en el tintero, Juan. Porque sé que hay algunas, pero... No, es al Charlo. Es al Charlo, claro. Es al Charlo. Sí, sí, sí. Del Inter de Miami al Charlo. Sí, sí. Lo habíamos dicho bien. Eduardo Sosa, millonario. Ahí está. Tremendo equipo millonario. Va a aprender mucho de Macalister Silva. Uno de los mejores. Macalister Silva. Un enganche. Tremendo enganche del fútbol colombiano. Macalister Silva. Cristian Rivas. Al Cuyabá de Brasil. Eso, bueno, eso ya era viejo. Pero lo presentaron. Ahí está la foto. Ahí está la foto de Cristian Rivas con la camisa de Cuyabá. The football brasileiro. Ponme la foto de Peckerman otra vez. Ponme. Claro que a mí me alegra la foto de Peckerman. Ponme la foto de Peckerman. Pedro Ramírez. Es verdad, Bartolomeo. Mira. ¿Cómo me vas a decir que esa foto no te da alegría, rutero? A mí me da mucha satisfacción. Me da esperanza. Me da ánimo. Me da mucho ánimo. Me da mucho ánimo. La verdad, me da mucho ánimo esa foto. Me alegra. Como venezolano, me alegra. Como comunicador y seguidor del fútbol venezolano y trabajador de esto, pues obviamente me alegra el doble. Así que, mira, la gente sigue lanzando enganches de la discusión o del lindo debate o conversación. Porque la verdad, en la izquierda fue un debate. O sí, bueno, fue un debate. ¿Crees que volveremos a ver la dupla Joseph y Salomón Rondón? Puede ser. Puede ser que tengamos la dupla Joseph. Luis Mago. Luis Mago está en el Ñublense. Y va a jugar... Está en Montevideo. Mira, otro superchat. Petro, Rondón marcó un gol en 14 juegos para el 2018. Este goleador histórico no será amistoso. Yo no lo tendría. Yo lo tendría, pero no me titular. Ángel Murillo. Ángel. Rondón ha hecho goles importantes. Se le ganó a Paraguay 2 a 0 con dos goles de Rondón. Se le ganó a Colombia en Puerto Ordaz con gol de Rondón. Se le ganó a Colombia en la Copa América de Rancagua con gol de Rondón. Rondón, así, en eliminatorias quizás no tiene unos números increíbles. Pero dime qué otro... O sea, Salomón tiene 120 goles en Europa. Yo no entiendo la gente que disputa a Salomón Rondón. Y mira que hoy reconozco que el momento de Salomón Rondón no es el mejor. Debe ser el más bajo de su carrera, lamentablemente. Pero bueno. Bueno, sigue siendo el delantero de más cartel que tiene el fútbol venezolano en su historia. Lamentablemente, Rubén un delanterazo. Giancarlo ni hablar cuando la rompió en México. Fue campeón, bota de oro. Goleador con los potros del Atlante. Pero imagínate. O sea, Salo hizo goles en la Premier. Hizo 30 y pico goles en la Premier. No es un goleador Salomón. Salomón no tiene una temporada de 25 tantos en su carrera. No la tiene. Pero es un muy buen delantero. Es el mejor delantero que hemos tenido. Y quizás es el mejor delantero que tengamos en la historia. Y no habrá otro como él. Ojalá me equivoque. Y nazcan ocho Salomón Rondón. Ocho goles mejores que Salomón Rondón. Habilidoso, rápido, con buen remate de cabeza. Atrevidos, encaradores. Con chispa en el uno contra uno. Ojalá. ¿Está Luisito Mago? No, pero jugó contra Nacional. Jugó contra Nacional. A ver, vamos a ver qué pasó con Luisito Mago. Con su nuevo club el Nublense en Copa Sudamericana. Dos a dos. Se fueron a los penales. Y ganó. Y ganó. Bueno, si puedes buscar ahí, Juancito, si estuvo. Sí, si estuvo. Si estuvo Luis Mago. Si estuvo Luis Mago como titular. En el Nublense, su tercer equipo en Chile, luego de Palestino y la Universidad de Chile, donde lamentablemente no tuvo demasiadas oportunidades. Ok, seguimos. ¿Qué otra cosa? Creo que con esto cerramos, ¿no? Con esto cerramos. Sí. De noticias. En la izquierda. Ay, en la izquierda. Falta Alejandro Marqués. Falta hablar un poquito de Alejandro Marqués. Que quien lo va a entrevistar el viernes fue pasante de Ruta, fue miembro de Ruta Vino Tinto. ¿Se acuerdan el chamo que nos hizo las entrevistas en Madrid y que llevó a cabo esa cobertura del amistoso? Bueno, Ignacio Marcano, que estaba muy nervioso porque era su primera oportunidad. Ignacio, un abrazo. Me encantaría tenerte de vuelta en ruta porque si te va a tocar entrevistar a Alejandro Marqués, quiero saber desde el lado del periodista cómo lo escuchaste, cómo lo percibiste, cómo llegaron a hablar con Alejandro Marqués. Te voy a llamar, Ignacio, te voy a contactar. En la izquierda tenemos a, bueno, Miguel Navarro, Oscar González. De ahí no sale, ¿no? Miguel Navarro, Oscar González, Miguel Navarro, Oscar González. Daniel sigue sin jugar. Yo no sé si se va a recuperar a tiempo para la eliminatoria. Lo dudo, lo dudo porque tiene un mes fuera de las canchas. Tomás y para mí el brujo. Machís, Zavarino, Soteldo y Salomón Rondón. Ese sería para mí el equipo de la selección venezolana para enfrentar a Bolivia. Lancen el suyo. Pon otro minutico de likes, Juancito. No los merecemos, no los merecemos. Otro minutico de likes. No los merecemos. No los merecemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Apareció Valenzuela y Pitó y de esta forma culminamos el Ruta Vinotinto del día de hoy en vivo. Les mandamos un abrazo gigante, de verdad. ¿Cómo quedó la encuesta? No, ganó Santiago. ¿Ganó Santiago? Ajá. Bueno, si el COVID lo permite, seguramente Santiago va a ser la segunda ciudad, la segunda ciudad de nuestra gira rutera. Que estén muy bien, cerrada la ruta. Un gran abrazo, los queremos mucho. Vayan a nuestra cuenta en Instagram, sigan el gran trabajo de Darío Durán y en toda la cantera rutera. Juan Andara en cámara y edición. Juan Tamayo, que hace un gran trabajo con la gente de Topside. Ahí está, Topside Agency, transmisiones. Lo que ustedes quieran lo consiguen, Topside Agency, Topside Agency. Ahí está el amigo Axdruz, que nos envía otro superchaz. A lo mejor no le falta tanto en la selección como en el Everton. Alguien que se las ponga con clases como Juan Arango, el que se las puede poner es Juanpi. Y 50 minutos hemos llegado. Llegó tarde, Rebeca. Bueno, Rebe, te vas. Tranquila, que esto queda posteado para que lo veas en este momento. Un abrazo muy grande. Cerrada la ruta. Nos reencontramos muy pronto. Gracias de verdad por estar allí. 28 de enero nos vemos aquí en Buenos Aires. Ya se agotó. Gracias de verdad por el cariño y por el respaldo. Cerrada la ruta. Chao. Ruta Vino Tinto es presentado por Juega al Nenia.com. Disfruta la pasión de ganar. La ruta Vino Tinto. Petro, Chely, ruta, Vino Tinto. Cinco estrellas, rururra, tra. Contate. La ruta Vino Tinto. Aquí está Petro con la ruta. Vino Tinto. Síguelo a él.